¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? Ya sé, casada. ¿Qué vas a hacer? Seguir contigo así como no, volver contigo ya no, ya no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguir contigo así como no, volver contigo ya no, volver contigo ya no, volver contigo ya no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?